¡Mira miedo, chicos! ¡Todo forma parte del museo! ¡Oh, no! ¿También eso forma parte del museo, Filma? Tal vez, pero esto no. ¡Escobie, no, no, no te muevas! ¡No, no, no! ¡A la lancha! ¡Ah! ¡Pronto ahí vienen! ¡Prenta el motor, Scooby! ¡Eso hago! ¡Eso hago! ¡Vamos, Scooby! ¡Deja de hacer tonterías! ¡Esos tipos nos van a alcanzar! ¡Vaya! ¡Parece que nos olvidamos de quitar las amarras, Scooby! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Diablos! ¡Cuidado, Scooby! ¡Aaah! ¡Sujétate, Scooby! ¡Eso! ¡Aaah! 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 ¡Estamos atrapados, Scooby encerrados! Es solamente una rana, Scooby. Huelo problemas. Graves problemas. Es un viejo cementerio. Es el lugar menos indicado para hacer visitas durante la noche. Qué extraño. Hay una tumba nueva en un cementerio viejo. ¡Oh, no! Vayamos a investigar. Miren, el ataúd está abierto y vacío. Y parece muy viejo. Aquí yace Silas Long. Medio hombre y medio lobo. ¿Dónde desaparezco? Ven acá. Esta es nuestra primera pista valiosa. Sí, pero parece que nuestra pista salió a cenar. Y vean, hay las huellas de lobo alrededor de la tumba. ¡Qué bien! Como si no fuera bastante seguir las huellas de un hombre lobo. Ahora parece que seguiremos a un fantasma. ¿Un fantasma? ¡No! 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 Ya no! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Eso mantendrá al metálico por un momento. ¡Pero, Pato! ¡Fue muy gracioso! ¡Para Cole! ¡Parece que es el fantasma del hombre lobo! ¿Dónde se fue el fantasma?